Explicación del multinivel. Tenemos cuatro opciones para ganar dinero. Primera opción, inscribirse en la compañía y recibir un 40% de ganancias sobre las ventas directas del producto. Segunda opción, la compañía ofrece promociones para los distribuidores que pueden ser desde un 60% hasta un 100% de ganancias sobre el producto. La primera y segunda opción es para la gente que solo quiere vender. Si de verdad usted quiere ganar un cheque y dejar de trabajar en su trabajo que tiene ahora, estas dos opciones son para ti. Tercera opción, cuando usted entra a una persona debajo de usted, todo lo que esa persona venda, usted gana una comisión de un 11% a continuación. Lo explico. Primera línea, un 11% si usted recluta a una persona, X nombre María. Segunda línea, 6% María recluta a José. Tercera línea, 5% José recluta a Josefa. Cuarta línea, tercer 3% Josefa recluta a Silvia. Por todas sus líneas, usted recibe un cheque cuando usted cumpla con el único requisito que es hacer 250 puntos, que esto en Estados Unidos es punto por dólar. Cuarta opción, cuando usted con todas sus cuatro líneas tengan 3,000 puntos, la compañía reconocerá como coordinadora con un 10% más. A continuación lo explico. Coordinadora, 3,000 puntos, un 10%. Supervisora, 8,000 puntos, un 14%. Gerente, 25,000 puntos, un 18%. Directora, 50,000 puntos, un 21%. Equipo millonario, 110,000 puntos, un 23%. Acabase de ver que esto lo tiene que lograr en tres meses consecutivos para que la compañía le dé su cheque.